Amigos y familiares Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi carlón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco, me están llorando al dinero Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión Canten a vino barrera, también el toro rabo Mi vallecito querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado en estado de guerreros Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi carlón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco, me están llorando al dinero